Buenos días alumnos, soy su docente Katherine Yechachin-Picón del área de desarrollo personal ciudadano y cívico. El tema que vamos a desarrollar hoy es acerca de la organización la UNICEF. Tenemos aquí la UNICEF que va a ser la Agencia de las Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. El acrónimo es UNICEF. Tenemos también el tipo de agencia especializada de la ONU. Fue fundada la UNICEF en el año de 1946. Fundador como Asamblea General de las Naciones Unidas. La sede se encuentra en Nueva York, Estados Unidos y el presidente es Torres Hatren. El director ejecutivo que vamos a poder ver es Henrietta Foret. Vamos a poder observar aquí a la directora ejecutiva y al presidente que es Torres Hatren. Cuando se creó esta organización va a ser creada en el año de 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para respetar las necesidades más urgentes de la infancia en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial se encontraba en una precaria situación. Sabemos que los desastres, las guerras traen como consecuencias pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas materiales. Entonces ante este hecho sabemos que fue la Segunda Guerra Mundial se va a crear este organismo que es el UNICEF para ver situaciones precarias de los niños, de las personas que van a requerir de un servicio. ¿Qué hace la UNICEF? Hacen que los niños crezcan físicamente sanos, mentalmente alertos, emocionalmente seguros, socialmente competentes y con capacidad para aprender. Busca garantía de que los niños tengan una educación de calidad y que los adolescentes tengan oportunidades de desarrollo plenamente su capacidad individual. Vamos a ver también los adjetivos de esta organización que tiene la finalidad de supervisar el desarrollo del niño, la educación básica e igualdad entre los géneros. El VIH y SIDA y la infancia trata de erradicar haciendo que se tomen conciencia y que quiere decir que no más muertes prevenibles porque estos tipos de enfermedades de transmisión sexual se pueden prevenir, son preventivas y para ello se necesita informar también. Tenemos protección del niño contra la violencia y la explotación y los maltratos. Ese es uno de los objetivos. Hay niños que son violentados, explotados, maltratados, incluso por los mismos padres. Hay veces que hay niños que viven en la calle. Entonces, ante este hecho, vamos a ver que la UNICEF tiene como objetivo erradicar este tipo de violencia o explotación. También promueve las políticas y asociaciones a favor de los derechos humanos, haciendo que cada niño conozca sus derechos humanos y de que sea respetado. Y la UNICEF como la constitución de cada país garantizan el cumplimiento de los derechos del niño. La misión de la UNICEF tenemos promover la rotación de los derechos del niño. también va a ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los afectados, aumentar las posibilidades ofrecidas para que los niños alcancen sus potencialidades. Ahí entonces hemos visto lo que es la misión. Pero con relación a la visión del UNICEF vamos a ver que busca crear un mundo donde las personas se relacionen igualmente, que quiere decir que todos tengamos los mismos derechos y que todas las personas de este mundo sean respetadas. También otro es otro otra de la visión de la UNICEF va a ser que todas las personas tengan acceso a la tecnología. También va a buscar la toma de decisiones en búsqueda del desarrollo pleno, que las decisiones que pueda tomar el niño o el adolescente sea para digamos así para su éxito tenga esa capacidad para decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces que el niño sepa, no tenga ese conocimiento y la capacidad para tomar buenas decisiones en su vida que eso va a ser el fruto como se dice de su futuro. Donde todos participen en la toma de decisiones por ejemplo en el hogar todos deben de participar en la toma de decisiones eso es muy importante ¿por qué? Porque también el niño va formándose con capacidad para decidir pero si solamente los padres deciden y no hay un diálogo entonces ¿qué es lo que va a pasar? El niño va a estar formándose digamos así sin poder opinar sin poder decir lo que siente es bueno que se escuchen las decisiones los pensamientos y conjuntamente que se puedan tomar una decisión tenemos también la visión del UNICEF busca el desarrollo de la niñez que no haya bella hechicida en la infancia que se radique esto la protección frente al abuso y también busca la promoción de políticas y alianzas a favor de los niños que a través de programas o sea se garantice los derechos del niño prioridades de la UNICEF ¿qué busca la UNICEF? busca que todas las personas puedan tener educación de igualdad que todos puedan acceder a la educación y que el Estado debe de garantizar estos derechos de segunda generación tenemos también el desarrollo del adolescente que quiere decir que el adolescente tome buenas decisiones tenga esa capacidad para decidir y que se desarrolle profesionalmente también la persona tenemos las poblaciones excluidas eliminar ¿no? eliminar poblaciones excluidas ¿qué quiere decir esto? que todos somos iguales que todos vivimos en un mundo ¿sí? pero no de exclusión sino de inclusión que se debe de incluir a las personas en nuestro entorno social a pesar de las diferencias que puedan haber pero al final la población es una sola y se quiere eliminar la exclusión gracias